Desde el callejón se sacan los metales cuando prendemos sublón Todos los castilleros redispandran en acción Todos con la misma meta de hacer el millón Revientan los piques Salgo bien tumbado con todas mis bandoleras Mi estilo en donde llegue se dan cuenta que gotera Esquivando los obstáculos y también las sirenas La calle se prendió, les presento a la nueva era Aquí si vienes y conoces verás correr sangre Nada nuevo pa'l barrio si te metes ya no hay chance Haciendo diligencia pa' que la bandera avance Ese culo es la droga y yo soy el wey que la hace Pensaba que el inicio estaba siendo muy genial Preparen bien la consola, el juego está por comenzar Les cambié la jugada en el campo Arturo Vidal Mandando los pases y eso que no soy Pablo Escobar Entro al beat like a vos, no me importa lo que digas Si a tu chica le gustó el riquete que yo tengo y por eso se pegó En otro party me reciben con las botellas de ron 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 Y yo me armo el blunt para entrar en la acción No me gusta hacer show, esto es un saludo mami desde el callejón Desde el callejón Como que te lo arrepiento De este lado no, no somos violentos Tu genoma toca porque traigo rompepientos Pero si le intentas terminar es por los suelos Te testigo el rostro como el señor de los cielos Tu gata me vio con ultra de lejos y le dieron solos Cuando le perreo se le di lleno hasta los pelos Tu gata me vio con ultra de lejos y le dieron solos Cuando le perreo se le di lleno hasta los pelos En la discoteca y botellas y malenteo Controlamos como chanqui en el choriceo Si sacan las sobras mocos te va a dar el tratamudeo Mi bicho tiene una perla que estimula si lo meto Viste tu aguelas, te traen perreo con movimientos lentos Culos de alta gama que no aman, solo maman Y rolarnos sin limpiar los locos de mi canga Ya nos robamos, ya nos quitamos Ahora rebeamos y traficamos, kilos de barras ya las montamos Al escenario somos los rapos de este verreo Cien de las mismas de Madison Shahn Metalea, metalee Metalee meta, le metalee 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 Grandes Hipppe Pars's Tán en el final de la CIA Alone gan del VIP los llamaban los kilon Desde el Callefon, se sacan los metales cuando prendemos uners blon Todos los gatilleros ready's pa' entrar en acción Todos con la misma meta de hacer el millón Desde, desde, desde el callejón Se sacan los metales cuando prendemos el blunt Todos los gatilleros ready's pa' entrar en acción Todos con la misma meta de hacer el millón Ah, 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 al D El triple six Junto al peques Y en la cabina, el doble E Rompiendo los controles DJ también En el pie La mente de oro, cabrones